Buen día, ¿cómo estás? Te habla Luz. Estás en Despierta Tarot y esta es tu lectura extendida para todo el 2025. Es la lectura anual, ¿ok? Aplica sol, luna y ascendente en tu signo, siempre. Es una lectura larga, así que te voy a explicar un poquito cómo va a ser. Imaginamos que hay una rueda acá, un gran círculo que va a estar dividido como en 12 casas. ¿Por qué? Porque esta lectura se llama, o la que voy a hacer yo, se llama la rueda astrológica, que revisa al menos 12 aspectos de tu vida, 12. Así que creo que no va a quedar aspecto que no sea mirado, ¿ok? Yo voy a ir avanzando, te voy a decir, vamos a la casa 1 o al primer aspecto y vamos a ir mirando de qué se trata, al 2, al 3 y así, y voy a hacer como el mandala y van a estar las cartitas ahí puestas, ¿o sé? Entonces, por eso me va a tomar tanto tiempo, porque vamos a ir revisando. Igualmente, en la descripción del video yo voy a anotar casa 1, que ahí te voy a poner el título, el yo, la personalidad, casa 2, finanzas, no sé qué, y así. Te voy a anotar el minuto exacto en el que comienza cada uno de estas casitas, por decirlo así, estos apartados, para que puedas ir y mirar alguna directamente si es que no puedes aguantar a llegar ahí. Lo ves, pero te recomiendo ver todo el video porque recuerda, es extenso porque un año es extenso, ¿bien? Vamos a ocupar varios tarots, otros oráculos que voy a ir sacando de la manga, ya vas a ver, y te quiero hablar del aspecto numerológico y también de la energía según la tradición oriental que va a ser o que va a implantarse, a situarse en este 2025. Si sumamos 2025, da 9. Es un año 9, ¿ok? Es un año que va a ser muy, muy emocional. A eso le vamos a sumar que desde finales de enero empieza a irse la energía del dragón, que es la que ha estado todo el 2024 y va a emergir la energía de la serpiente de madera. Si te fijas, la serpiente, según la tradición oriental, es como un dragón sin alas, ¿ok? Tienen sangre fría, se llevan, son amigos. Entonces, se dice, como en esta tradición, que lo que se empezó en el año de la serpiente, perdón, en el año del dragón que vuela, va a ir tomando forma, decantando en el año de la serpiente. Se concreta, ¿ok? Hay que mirar. Yo, si bien es cierto, este no es un canal de astrología china, pero está buenísimo mirar también esas otras culturas que tienen saberes milenarios. Entonces, miremos a la serpiente. Y esto nos aplica a todos, no importa el signo que uno sea. Mira, es un animalito que muta, ¿cierto? Que cambia de piel. Y como lo hace la serpiente, tú también lo vas a hacer en este 2025. Entonces, es un año sumado a lo que es el año 9, un año emocional, un año de ir madurando, de ir convirtiéndose en la persona que se supone que tengo que ser autosuficiente, con el amor propio, saludable, trabajado, ¿ok? Entonces, se supone que tengo que ir diciendo adiós a algo. Sí, es un cierre. Algo se queda atrás. Como es colectivo, obviamente que a algunos les va a tocar cerrar algo en lo amoroso, a otros algo en lo laboral y así. ¿Qué cosa se va a ir quedando atrás? Obviamente que lo vamos a ir definiendo ahora en esta rueda, según cada casita, cada espacio, cada sector de tu vida. ¿Bien? Así que se van a derrumbar estructuras que ya están obsoletas. Entonces, si tú te aferras a no soltar, puede ser difícil. Pero si tú escuchas, porque la vida te va a enviar señales, ¿no? Por ahí no es. Con esa persona no es. Pero si tú insistes, insistes, este dejar algo atrás puede ser un poquito doloroso, triste, difícil. Entonces, trata de transitarlo de la manera más liviana posible. Aceptación. Porque es hora. Es hora. Porque acá se cierra un ciclo de 8 o 9 años aproximadamente. Es un ciclo que se inició como en el 2017, más o menos. Entonces, anda a mirar hacia atrás tu vida. Mírala hasta hoy día. Y todo eso, como un ciclo, se acaba. Emerge algo. Emerge algo. ¿Ok? Aquí hay que tener, o con qué, mejor dicho, hay que tener precaución en este año. Así como la serpiente monta de piel, la serpiente también puede ser muy, muy seductora. ¿Ves? Hay gente que dice que si tú miras a una serpiente, te puede encantar con la mirada. Entonces, el aspecto a tener en consideración es, ojo con los engaños. No vayas a caer en engaños y decir, ¿cómo no me di cuenta que esta persona me estaba mintiendo mirándome a la cara y sonriendo? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces, hay que tener ahí como las antenitas bien, bien sintonizadas. ¿Ok? Ojo con las decisiones precipitadas, porque recuerda que va a ser un año muy emocional. Entonces, la serpiente también es muy rápida. Entonces, vas a tener que aplicar mucho autocontrol para que lo que tengas que decidir tenga que ser con mesura. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Ok? Entonces, ahora ya vamos a empezar a desglosar para mirar qué viene para ti específicamente. Muchas gracias por estar acá y vamos. Entonces, Capricornio, sin más preámbulos, vamos a ir a tu lectura, en donde vamos a ver más, sí, son más, más de 12 aspectos de tu vida. Al final vamos a hacer una ronda de tres sí o no, para que tú vayas pensando tus preguntas, para ver si eso sucede en este año. Vamos a pedirte una gema, etcétera, etcétera. Vamos a intencionar, acuérdate, un círculo, piénsalo como dividido, como una torta, en 12 porciones iguales. Cada porción se llama casa. Casa 1, 2, casa 3, casa 4 para Capricornio, ¿cómo le va a ir? Casa 5, 20, 25. Casa 6, casa 7, Capricornio. Casa 8, ¿cómo le va a ir el 20, 25? Casa 9, ya te digo lo que dice cada casa. 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Voy a ir destapando al momento de pasar por esa casa, para no hacerla tan larga, de explicarte qué es lo que significa. No, cada vez que pase por la casa lo destapo, ¿bien? Entonces, vamos a tu casa 1. Tenemos la energía de la fuente, me encanta. Empezaste con el pie derecho, este 20, 25 Capricornio, ¿cómo no? Plutón se fue. ¿Cómo estuvieron los últimos 15 años, Capricornio? Recuerda que este año 9 también va a cerrar ese ciclo, como te explicaba en la intro. Esa intro, si te fijas, es igual para todos los signos. Para que no me digan, estoy repitiendo, es una intro que para todos tiene la misma información y ahora ya es específico, ¿ok? Entonces, vas a cerrar también, aparte del año de 15 años, vas a cerrar un ciclo de 7 años también. O sea, vas a notar mucha diferencia de aquí en adelante. Te lo firmo, Capricornio, te lo firmo. Ya no eres el guerrero de Dios, como lo dije en una lectura anterior. Entonces, casa 1, vamos a ver tu yo interior. Sí, estás muy íntima esta casa y que en el fondo da el pulso para el resto de las casas. Y tú estás acá, la fuente. Me gusta, es tu energía principal. También es como te puede llegar a percibir las personas durante este 2025, ¿ok? La torre, la emperatriz. Uf, tanto arcano mayor, la justicia. Ok, perfecto. 5 de bastos y los... No, el 2 de copas. Iba a decir 2, los enamorados por el tema del amor. No, 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 2 de copas. Guau, está súper intenso esto porque creo que es como que tú misma vas a hacer un recableado o tú mismo, ojo, esto es para personas, da lo mismo sexo. Vas a hacer un recableado de cómo tú te conectas con tu propio ser, con tu divinidad. Vas a encontrar formas más placenteras para conectar con la divinidad. Mira qué raro es lo que sale acá, pero te lo tengo que expresar como me lo muestran. Porque si antes, por ejemplo, te gustaba hacer meditación, todo calmado, poner musiquita, capaz que ahora este año venga un impulso dentro tuyo que te haga querer buscar las conexiones que a lo mejor perdiste o las rutinas que a lo mejor perdiste con las cosas que te hacen bien, no solamente con la divinidad, sino que con todo lo que te hace bien. Y es como decir, a ver, tengo tanto ajetreo en mi vida que no me puedo proporcionar lo que amo, lo que quiero, lo que mi alma ama, lo que mi alma quiere. Entonces es como que dices, ya no voy a dejar de ignorar lo que mi ser necesita, no más. Le gusta a quien le guste, porque van a haber personas que van a notar, acuérdate que esto también es la casa de los demás, cómo notan, cómo te empiezan a notar desde afuera. Te veo firme con respecto a eso, ya no tranzo mis valores. Y puede parecer que te noten con otra actitud, una actitud quizás un poco más rupturista. Si antes eras muy mesurado, porque Capricornio, a ver, Capricornio es uno de los protegidos del cielo. ¿Le ha tocado duro y firme en la vida? Sí. ¿Más que otros? Sí. Lo rige Saturno, es severo. Pero no le hagas nada malo a Capricornio, porque el karma viene de vuelta inmediatamente. Entonces, por eso te digo, eres uno de los protegidos del cielo. Aunque tú puedes decir, ay, pero qué protección, es muy severa. Bueno, las configuraciones son extrañas, ¿no? Son misteriosas. Entonces, acá creo que ya no te vas a guardar esa capacidad que tú tienes de ser estricta o estricta, firme, incluso hasta severo, sin, ojo, sin perder la compostura. ¿Por qué? Porque yo veo que antes tú te, como que te obligabas a ser muy pacífico, una cabra pacífica, porque sabes el potencial que tienes de severidad. Entonces, yo veo que Capricornio muchas veces prefirió no decir lo que quería. No siempre, porque obviamente tú vas y lo dices. Pero es como que anda, hacen un catastro. ¿Cuántas veces callé, pero en mi mente hubiese querido decir y, no sé, explotar? Es como que eso ya, de ahora en adelante, ya no está ese filtro. Por eso te digo, agárrense, porque Capricornio está emergiendo. Hay una nueva versión tuya, pura, sin ninguna coraza alrededor. Te veo conectando con el disfrute de tu cuerpo por fin, con la alegría de la vida, Capricornio. ¿Te suena importante eso, verdad? Está bonito. A mí me gusta. Déjame mirar. Hay mucha información acá. Yo tengo un especial cariño por Capricornio, por supuesto que sí. Creo que si tienes esta información, no sé por qué está saliendo acá, pero te la voy a dar. Si tienes algún tema legal pendiente, recuerda que esta es la casa del yo. Entonces debe ser un tema legal que te afecta mucho, que te preocupa mucho o te has ocupado mucho de algún tema legal o que surja en este año. Créeme que el cielo va a ser lo mejor para ti. Va a decir ya basta de retrasos, ya está. Denle a Capricornio lo que le corresponde, lo que es de Capricornio. Bien, entonces si has estado en algún tipo de cosa legal como con mucha mira la palabra antigua que se me vino a la mente, con mucha trifulca, con mucho lío, con mucha apelación, retrasos, es como que te dice tranqui, confía en la persona que te está llevando este caso, me imagino algún abogado, algún fiscal, no sé, que sale algo que te va a encantar, o sea, a tu favor. Eso también es un mensaje para ti. Creo que es un año en donde vas a darte cuenta que si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer por ti. Yo sé que esto parece súper lógico, es como decir, pero estás medio tonto que lo recuerdes. No, porque a uno se le olvida Capri. Uno sabe lo que tiene que hacer, pero yo sigo con el teléfono haciendo que mi vista me arda antes de dormir porque me quedé pegada mirando. Te pongo ese ejemplo, siempre lo pongo porque hay mucha gente que me dice, uy, sí, no sabes lo que me cuesta soltarlo. Es un vicio. O las azúcares, los azúcares, las harinas, etcétera. Cualquier cosa que tú sabes que no te hace bien es un año para decir basta y tu cuerpo te va a reclamar, pero va a primar el amor propio. Y por eso te veo bajando de peso. No sé si te importa esta parte. Si estás en tu peso ideal, bueno, te veo poniendo como más energía, capaz que fitness o algo así, pero te veo bajando de peso. Capricornio me gustó, me encantó. Porque hay también acá como un lema que se va a imponer sutilmente en tu mente que es que pase lo que tenga que pasar. Me da lo mismo. Porque antes a ti te gustaba mucho controlar, tener el control, la proyección, el saber. Y ahora hay una cosa de decir descanso, descanso en mi conexión divina, en el Dios que yo crea, en mi ser interior, en la divinidad. Entonces se puede quebrar el mundo al lado, pero yo sé que a mí no me va a faltar nada porque ya la vida me lo ha demostrado. ¿Has vivido momentos difíciles? Sí. Pero al final, ¿pudiste? Sí, también. Entonces eso está pulsándote ahí, pulsándote en cada célula de tu cuerpo. Por eso lo recalco. Así, estoy viva, que sea lo que tenga que ser. Me centro en mí. Tu cuerpo, tu alma te va a pedir naturaleza. Ofrécesela. No se la niegues, Capricornio. No se la niegues. Creo que vas a ser un imán para personas este año. Ya vamos a aclararlo bien en la parte de los amores que puedan surgir, etcétera. Tengas o no tenga pareja. Creo que vas a ser una especie de imán para otras personas. Alta introducción, ¿no? Me tomé más tiempo que lo habitual, pero es que necesitaba decirte porque había mucha, mucha información acá y creo que alguna de esas cositas te puede llegar a resonar durante este 2025, ¿bien? casa 2, tus recursos, ¿sí? ¿Cómo haces dinero? Tus recursos, tus recursos, tus bienes. Vamos a ver. Hay algunos autores que también en esta casa 2 miran al cuerpo porque tu cuerpo también es como un recurso de tu alma, ¿no? Tú encarnas un cuerpo. Vamos a ver. Tenemos la mente, el alquimista, Capricornio, Sol, Luna y Ascendente, como lo dije al principio de la intro, que es igual para todos. Ok. El loco, 3 de pentáculos, 10 de copas, ¿una más? Bueno, una más. Uf, maravilloso, 9 de pentáculos. Oros, oros, todo, alegría, construcción, es genial. Capricornio es un año abundante, es un año en donde hay algo que liberas en tu mente, acuérdate, hay algo que se liberó en tu mente y que te das cuenta, bueno, a lo mejor esto ya lo sabes, ya lo sabes, que el dinero, que las oportunidades responden a tu vibración interior. Entonces es como que yo te veo abriendo como una partecita de tu mente en donde de verdad te liberas. Esta actitud de tu casa uno de decir que sea lo que tenga que hacer, yo sigo haciendo mis cosas, las hago bien, está tan potente en ti, va a estar tan potente este año, que créeme que sin darte cuenta vas a ir construyendo más y más abundancia económica, ¿sí? Ya sea que tengas algo estable con jefe, pero creo que vas a hacer algo paralelo. Muchos de ustedes van a hacer más de una cosa este año. Entonces los que son solamente independientes, lo que ya haces, yo veo que van a haber oportunidades de hacer otra cosa, pero casi como jugando va a empezar otro proyecto que tú vas a decir, bueno, vamos a ver, pero te lo juro que no le vas a poner ninguna intención y va a subir como una espuma y va a ser fácil hacerlo y va a ser rápido ese dinero y constante. Te gusta, a mí me encanta esta mirada que estoy teniendo sobre ti. Te va a dar libertades, libertades con respecto a que si quieres renovar tu casa, si quieres proyectar la compra de una casa más adelante, este año empiezas a hacer eso realidad, si quieres viajar, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que acá tú ya sabes que el único enemigo, lo que se puede llegar a interponer entre tú y la superabundancia que te mereces es tu mente y tu mente ya está como, es como, ¿viste la película Matrix? Cuando dicen, bueno, free your mind, libérate, libera tu mente, así te veo. Después de 15 años, así, uff, es obvio que se te va a liberar la mente, Capricornio. Entonces, en el área económica, de bienes, hasta de tu cuerpo, son cartas lindas, positivas, en donde te juro que vas a comprar en algún momento sin mirar el precio. Todos tenemos una realidad. Yo no voy a ir a comprarme un jet DM2, no. Obviamente. Todos tenemos una realidad. Pero en esa realidad vas a ir a comprar tranquila. Me quiero comprar esto, quiero regalarle esto a mi hijo, a mi pareja, y lo vas a poder hacer. Así que, bendiciones para ti, Capricornio. Es un año maravilloso. Y, ¿sabes qué? Esto es independiente del ajetreo que te traiga tu trabajo, que te va a generar dinero. Va a ser liviano. Y lo repito porque parece una paradoja. A pesar de todo el movimiento que vayas a tener, va a sentirse liviano. Porque hay años que pesan. No me falta, tengo abundancia. Pero, ay, Dios mío, se me cayó hasta un poco de pelo de estrés. No, este año no. Recomendaciones. Recomendaciones siempre con tu núcleo, siempre con los tuyos, con los que te han demostrado que están. Tu familia. Tu familia. Si tienes amigos del alma que consideras familia, también, obviamente. Obviamente. Creo, acuérdate que acá también podemos ver tu cuerpo como un recurso. Creo que hasta podrías verte un poco más jovial. Ajá. Sí. Como un poco más jovial en este año. Wow. Qué poderosa que es tu mente al liberarla, Capricornio. Sí. Me gusta. Y te veo empezando. Tengo el mago. El mago va a tener una lluvia de ideas en su mente de que quiero hacer esto y esto y esto. Y sin darse cuenta, va a empezar a hacer otra cosa, quizás. Y boom. Como te decía. Arriba. ¿Qué más le falta hacer por Capricornio, a Capricornio, para conectar más y más con la abundancia en su vida y que se quede en su vida y que crezca? Ahora, organizate. Organízate para alcanzar el éxito. Ajá. Excelente mensaje. Excelente mensaje. No porque yo ya pueda comprar sin mirar precios me voy a volver loco. No. Tú sigue con tu disciplina interior. Organízate. Perfecto. Te lo voy a leer. Dice. No permitas que la palabra organizate te intimide. Jamás. Pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas. Esto tiene mucho sentido. Y tus finanzas te ayudará a conocer y planificar las siguientes etapas. Es verdad. Es verdad. Porque Feng Shui. Feng Shui. A veces, si uno tiene un lugar de trabajo como que desorganizado, poco armónico, uno puede tender energéticamente a estar manifestando algo. Entonces, cualquier momento que te sientas un poco quizás sacado de eje o algo así, ordena. Hay que ponerse Virgo. Hay que aprenderle a Virgo. Capricorno sí es muy ordenado, pero Virgo es meticuloso, meticuloso. Capricorno es práctico. Limpio, limpio, práctico. Pero Virgo es muy meticuloso. Entonces, ahí. Porque vas a notar que eso también ordena como partecitas de tu mente. Mira qué curioso. Justo salió la carta de la mente acá. Así que no me queda más que decirte. Lo mereces. Felicitaciones. A ver, vamos a poner qué carta al principio me gusta esta. El alquimista. Ok. Así que si tienes ganas de hacer algo independiente, dale porque tiene luz verde. Luz verde. Entonces, casa 3. Tenemos acá la comunicación. Tenemos los amantes. Tarot de Osho. Perdón, no te había hablado. Tarot Illuminati. Pero también tenemos acá la casa de los hermanos. Por si tienes hermanos, vemos ahí si viene algún mensaje para ti. Capaz que no. A veces viene, a veces no. Acá también podemos ver si vas a aprender alguna cosita corta, algún cursillo, algún taller, algo así. Corto. Estudio corto. ¿Por qué? Porque en la casa opuesta, que es la 9, ok, ahí se ven los estudios más formales o no sé si formal o informal, pero más largos en universidad, instituto, etcétera. Bien. Así que bueno, ¿cómo le va a ir a Capricornio a este 20-25 en sus temas de casa 3? Los amantes. Princesa de pentáculos. Siete de pentáculos. Haz de bastos. Suma sacerdotisa. Perfecto. Estudios cortos. Sí, rotundo. Siento que vas a estudiar y puede ser que más de una cosa. Tu ser te lo va a pedir. Lo vas a necesitar. Algunos va a ser como para aplicar en el trabajo y otros para aprenderlo por el simple placer de aprender eso. Lo que sea. Lo que sea. Ok. Así que Capricornio, me encanta esta parte. En el tema de la comunicación también, si te fijas, hay cartas muy positivas. Te vas a dar cuenta cuando las personas no te van a estar diciendo las cosas. Sí. Cuando a gente quiera como mentirte un poquito en la cara, vas a mirar, le vas a decir sí, sí, claro, y te vas a dar cuenta. Hay algo acá que se activa en ti. Un fuego muy intuitivo que te va a permitir poder mirar ahí como bajo el agua. Está buenísimo. Es casi un superpoder para este año, Capricornio. Felicidades. Siento que vas a lograr comunicarte de una manera más tranquila, más serena. La serenidad también dicen que es un superpoder. Te da una impronta tranquila. Incluso es como que refleja lo que está pasando por tu mente. ¿Ves? Una mente tranquila te puede dar una expresión tranquila, clara, que se note, que no haya malos entendidos. A eso voy. Por eso es tan importante. Con tus hermanos, si tienes hermanos o hermanas en edad fértil, Capricornio, podría haber aviso de embarazo para el segundo semestre, tirando para fin de año, lo que es maravilloso. También puede haber aviso de que te cuenten que se ponen de novio o de novia, que van a estudiar algo. O sea, buenas noticias. Estás bendecido, Capricornio. ¿Estás bendecido? Ok. Vamos. Bueno, casa cuatro. Uy, déjame la vela. No me había dado cuenta. Tarán, ahora sí. Casa cuatro. Capricornio, piensa en tu familia, tu hogar. ¿Con quién vives? Si vives solo, puede ser, ¿cierto? Mira a tu entorno más cercano al que tú consideres. Vamos a ver cómo vienen esos aspectos. Capricornio, cómo va a estar los aspectos de su casa. Cuatro para el 20, 25. Inocencia, la estrella, príncipe de bastos, haz de pentáculos, la templanza. Qué linda energía. Ok, ahí están saliendo todas las cartas positivas en esta lectura. Me gusta. Ojo, la vida tú sabes que es blanco y negro. La tienes clara con eso. Entonces, cuando te toca una nube, un diar gris, Capricornio tiene un buen escudo ahí. Pero bueno, en este ámbito, yo siento que va a ser un lindo año en donde quizás alguna vez va a haber alguna cosa que aclarar, alguna discusión, pero depende mucho de ti. Recuerda que veas con quién podría llegar a armarse esta discusión. Por ejemplo, si tú vives con tu pareja, hijos, no es lo mismo discutir con una pareja que discutir con un hijo. Entonces, obviamente, hay algo que tú vas a poder aplicar ya que tienes ahora tu mente un poco más desestructurada. Y con eso me refiero a cómo te trataron a ti de niño, de adolescente. Cómo te trataban a ti si no era quizás lo mejor. Es como para no hacerlo de vuelta, porque hay acá una energía de yo ya aprendí, ya sané quizás patrones que traía de mi familia, de mi hogar, que yo no dejo que tomen o se hagan cargo de mi hogar actual. Y eso es un orgullo. Reconocer que lo estoy haciendo mejor de lo que lo hicieron conmigo. No como recriminación, porque al final si uno mira dice, bueno, de verdad que lo hicieron lo mejor que pudieron. Ojo, haya sido muy fuerte, porque a Capri le toca fuerte. Pero llega ese punto de la madurez que dices, ok, ya me hago yo cargo de mí. ¿Ves? Entonces te veo haciéndote cargo de que el entorno de tu familia sea como muy amoroso, pacífico, reconciliador. Ojo, esto no es perfecto. No es perfecto. Sobre todo si tienes niños o, por ejemplo, preadolescentes o adolescentes, de repente va a haber alguna cosita que tengo que limar. Eso lo podemos ver bien en la casa de los hijos, que viene a continuación. Pero en general es una hermosa energía. Tengo la energía de inocencia a la primera parte, que quiere decir que acá en mi núcleo más íntimo no nos guardamos secretos. Somos nobles. Somos como un niño, que a veces el niño se enoja y expresa, pero bueno, después un abrazo, te amo, perdón. ¿Ves? Pero va a haber también eso de decir, bueno, sé lo que tengo que decir, sé lo que tengo que hacer y cuándo no. No decir o no hacer. Creo que también en tu casa, propiamente tal, es un año para hacer renovaciones. Algunos de ustedes quizás quiera cambiarse de casa y si quieres hacerlo, sin duda vas a tener los recursos para hacerlo. ¿Sí? Sí, por destino te podría esperar una casa bastante linda. Creo que van a haber golpes de suerte en algún integrante de tu casa, ya sea con dinero o con algún viaje o con alguna rifa, con algún producto, algo. Hay una tendencia a que vengan como pequeños golpes de suerte acá. Está lindo, ¿no? Está lindo. Bien. Casa 5, como te lo adelanté. Acá podemos ver, esta es una casa muy de fuego, como yo le digo, porque tiene que ver con todo el departamento de fuego. Los hijos que nacen es una creación, ¿cierto? Está tú, también tu creatividad, que es como el fuego puesto en acción. Pero también es la casa del placer, en donde podemos ver los amantes, las tentaciones que quieran venir. Si tengo que etiquetarlo, a mí no me gusta etiquetar, pero cuando yo digo algo, le pongo una etiqueta. Es como para que se entienda el concepto que trato de transmitir, ¿ok? No defiendo la etiqueta, no la dejo de desmentir o no. Da lo mismo, sino que es como para que se entienda. En esta casa se puede ver si van a haber personas que te van a ofrecer una noche de pasión o van a querer una amistad con beneficios. Por ejemplo, que se transforme eso en algo ya estable, lo podemos ver y confirmar acá, en las 7. Entonces, vamos. Casa 5, ¿qué viene? Para Capri de Sol, Luna o Ascendente en 2025 con respecto a su casa 5. Tenemos la energía de la conciencia, la energía de el carro, el diablo. Creo que ahí la tentación salió. 7 de copas. Una más. 3 de espadas. Ok. Sin duda, vamos a empezar por el departamento del placer. Sí, van a haber personas durante el año que van a querer estar contigo derechamente y tú te vas a dar cuenta de entrada, que son personas que andan buscando una noche, pasión, algo sin compromiso. Así que ve tú si le abres las puertas a estas personas o no. Si a ti te gusta, si tú me dices, no sabes qué, yo ya estoy en una etapa que me gusta tener un amigo con beneficios sin compromisos, sin etiqueta. Me gusta. Bueno, ahí ves tú si le abres o no, la oportunidad va a estar. Si no te gusta, no le abro. Así de simple. Ok. En esta casa 7 vamos a ver a los solteros. Si es que viene alguien que no, que no sea en este formato. Si viene una persona que diga Capri. Hagamos algo juntos, algo más serio. Ahí lo vemos en la siguiente casa 7. Primero la 6, después la 7. Ok. Así que bueno. Estas personas pueden ser altamente seductoras. Sí. Tienen características en común. Gente que de entrada lo vas a saber, que solo busca eso. Gente que quizás ha viajado mucho. O gente extranjera que no nació donde ustedes se van a conocer. Personas que están acostumbradas a esto, que es su estilo de vida. Entonces, si tú me pides a mí una recomendación, yo te digo entre entrar y no, si no es tu deseo algo así de liviano o informal, mejor dicho. Ojo, porque al final podrías tú como ilusionarte y podría dolerte un poquito el corazoncito si te enganchas. Ok. Porque puede ser que no sea recíproco. Lo recíproco va a ser el fuego que va a arder. No te cuento cómo, Capricornio, pero cuida tu corazón. Bien. Con respecto a la creatividad, creo que es un año en donde te vas a dar cuenta que sí le puedes dar curso a tus ideas, pero quizás no a todas. Porque a veces uno dice, uy, tengo 20 ideas. Muchas. Y vas a decir, no, tengo que agarrar esta y esta y trabajar con ellas. Las otras, lo siento, espérenme un rato. Ok. Quizás pasan para el próximo año. No sabemos. Recuerda, son 12 meses. Es un montón. Ahora, con las ideas que decidas darle curso, porque las bajas a tierra. Ok. Yo siento que tus ideas, haciéndole ciertos, ciertas modificaciones, puedes bajar la tierra y de verdad creo que podrían quedar más aptas para generar dinero, que es lo que se espera de ideas creativas. Ahora, ideas creativas no necesariamente lo puedes aplicar en tu trabajo. ¿Se puede? Sí. Pero puede ser que lo apliques en tu día a día. Antes yo gastaba un dineral para arreglar algo, pero ahora me di cuenta que poniendo esto acá, no tengo que llamar a este técnico específico. Lo puedo hacer yo. No sé. Algo. Algo que también te vas a poder como ahorrar, saltar. No todo. Si se te rompió la heladera, llama al técnico especialista, porque si no eres técnica, no. Pero algunas otras cosas sí da para eso. Por ejemplo, uy, se me están muriendo mis plantas del jardín. En vez de llamar inmediatamente al jardinero, veo un video, aprendo y vas a ver que te va a salir gratis hacerlo tú misma. Cosas así, por ejemplo. Cosas así, ¿ok? Con respecto a los hijos. Y acá me está mostrando mucho los que vivan con los hijos. Yo creo que el vínculo con ustedes, ustedes dos, seas papá o mamá, no importa, va a ser bastante maduro. El tema es que yo veo que tu hijo o hija puede estar en una etapa en donde le toque lamentablemente para uno como mamá o papá, vivir alguna desilusión amorosa. Sí. Y un uno a veces no puede evitar que ese corazoncito le duela un poquito algo, ¿no? Uno quisiera hacerlo, uf, te lo firmo que sí. Pero también sabes que es parte del camino de tu hijo o de tu hija. El alma de tu hijo o de tu hija sabe que va a transitar algo así. Entonces siento que va a tener que hacerlo y tu presencia ahí firme va a estar acompañándola o acompañándolo, ¿ok? No es que va a estar todo el año mal, con crisis, con me rompió corazón y ahí de vuelta y de vuelta. No, puede que sea un episodio en el año, pero va a ser muy importante para tu hijo. Por algo me lo están mostrando acá, ¿ok? Ahora, hay otro mensaje que es súper importante. Si tienes hijos en edad pre-adolescente o adolescente, yo te digo que como mamá o papá tienes que tener mucho ojo con las amistades. Porque puede ser que no tengan las mejores costumbres. Puede ser que algunos tengan algún vicio. Sí, fuma, mira, y le pasan un cigarrillo o algo. O mira, tomémonos una cerveza. Y tú sabes que eso puede ser la entrada más adelante para que saben quizás qué cosa. Entonces, lo mejor acá, sin coartar de entrada, sino que es hacerle ver las cosas a tu hijo o hija a través de la conciencia. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Se puede, ¿ok? Pero acá, viste que este es un año en donde algo se pierde y quizás no te va a tocar a ti directamente, pero alguno de tus hijos quizás va a perder alguna amistad que le va a doler o algún amor que le va a doler, pero es parte de su proceso y créeme que a la larga es para mejor. Es para mejor. Ay, sí, yo sé que es muy, es muy delicado el tema de los hijos porque uno quisiera que no les pasara nada de lo que nosotros tuvimos que pasar. Ahí tienes que ver qué signo es tu hijo. Podrías ver quizás su predicción, adecuarla a su edad, por supuesto, pero bueno. Templanza, Capricornio Templanza. Acá, esta es una casa con desafío, pero no imposible, no imposible. Casa número 6. Acá. Acá podemos mirar tu trabajo. Podemos mirar tu salud y tengo que aclarar este tema de la salud. Si tú visitas mi canal cada tanto, ves las lecturas generales que hago, las quincenales. Yo prácticamente nunca hablo de salud porque es un tema súper delicado que yo en consulta privada sí lo puedo ver con más detalle. No reemplaza a esta tarotista, a un doctor jamás, ni a un tratamiento. Pero lo que vamos a ver ahora acá van a ser como las energías generales y los consejos para que te sientas mejor. Si sale algo específico, bueno, te lo voy a ir diciendo en caso de que ya tengas ese padecimiento, no como una predicción de que te va a pasar, por favor, ¿ok? Lo dejo bien claro. Entonces, tenemos trabajo, salud y tus rutinas. ¿Cómo van a ser más o menos las rutinas? Porque siempre hay como un ritmo, ¿no? En la vida de uno. Entonces, aspecto de su casa seis, ¿cómo le va a ir a Capri? Capricornio, solo un ascendente en esta nueva era, iba a decir. Y creo que se puede sentir para ti como una nueva era. Después de tanto tiempo, Capricornio, con pruebas y pruebas. Tenemos la plenitud, siete de bastos, princesa de espadas, cuatro de espadas y ocho de pentáculos. A ver, déjame desglosar un poquito. Voy a empezar por el tema de la salud, ya que me habló mucho. Mira, yo te recomiendo inmediatamente que te hagas tu chequeo anual ginecológico o urólogo, si es que te aplica, lo que te aplique. No hay que asustarse, simplemente te piden que hagas tu chequeo y mantengas todo, porque a veces hay temas hormonales. No tengo energía, me siento mal. Y a veces es una cosa de hormonas que tomando una pastillita o haciendo ciertos cambios en tu rutina, oh, me estoy sintiendo mejor. ¿Ves? Entonces tampoco hay que asustarse. Si tienes alguna preexistencia en esa área, bueno, no te dejes estar, chequéalo y chequéalo, ¿ok? Porque te sugiere acá atender tu salud, atender tu salud, ¿bien? Déjame mirar. Las cartas de salud son muy particulares porque las tengo que desglosar solas. Sí. Interiormente siento que te vas a sentir bien, vas a tener como mucha pila en tu interior. Y acá la recomendación, la segunda es también moderación con el comer, con el beber, mucha prudencia. Es como que tu propio cuerpo te va a ir pidiendo cosas. Y yo acá, con la conciencia que te veo, creo que lo vas a ir escuchando, ¿viste? Que es un año como para adelgazar. Entonces, si empiezas a ver que adelgazas, tampoco irse al extremo de me quiero ver un palito rápidamente. No, tampoco es saludable, ¿ok? Tampoco es saludable. Ojo con tus músculos, articulaciones, huesitos, porque ahí puede haber alguna cosa que me dé a cruja si es que estás en edad crujiente, ¿ok? Así que haz las cosas adecuadas, haz ejercicio y una buena dieta. Capricornio, ¿ves? Es muy por arriba. Es muy por arriba el tema de la salud. Ahora, el tema del trabajo, que es lo que vemos acá, creo que en el trabajo en el año anterior, 2024, se te pudo presentar alguna situación, puede ser con un jefe, un cliente, un compañero de trabajo, un proveedor, que no fue tan grata. Acá me muestra que este año puede ser que venga cada tanto alguna situación con una persona del exterior rabiosa que quiere amargarte la existencia. Te lo digo así claramente. Yo veo que como ahora tienes otra impronta, es como que ya no te vas a quedar callado. Vas a dejar en clara tu postura, pero así, sin salirte del eje. Y se acabó. Y lo borro de mi mente. El episodio, la persona, lo que aplique. Entonces acá, obviamente, hay una actitud tuya que dejas atrás para que emerja otra forma como de defensa. Sí. Otra forma de defensa. No digo que a lo mejor antes no te defendiste, pero muchas veces callaste. Pero en este punto específico, en el área laboral solamente estamos hablando, es como que puedes llegar a decir algo a la persona. Tienes la capacidad de hacer doler a la persona. Sí. Así que ve tú el regularte. Sí, Capricornio. En general, tu trabajo te va a traer mucha plenitud. La primera carta acá es muy fuerte, es muy importante. Y me vuelve a hablar que la plenitud, sobre todo, viene de la mano de algún trabajo independiente. Por eso, los que ya tienen jefe, no es que van a estar terrible, pero van a tener como más roce con personas, con jefatura, con problemas, que los que son independientes. Los que son independientes siento que van a tener mucha más ventaja. ¿Va a venir algún cliente pesado? Sí, también. Pero entonces, ¿te acuerdas lo que salía acá en la casa 2 de posibilidad de hacer más de una cosa a la vez? Entonces, eso otro que tú hagas de forma como un emprendimiento, te va a traer mucha plenitud. Bien. Ahora, con respecto a tus rutinas, es como que yo veo que vas a querer empezar a tomar rutinas muy saludables en todo sentido y te vas a dar cuenta cuánto me dejé estar. Sí, porque a veces uno dice, sí, quiero retomar el gimnasio, quiero retomar la vida sana, quiero retomar comer poco y te das cuenta que tu cuerpo te reclama o que tu mente te reclama. ¿Dónde está mi cosa dulce de la media tarde? ¿Dónde está el refresco? ¿Dónde está el no hacer nada? Entonces, yo siento que acá vas a tener que dar una pequeña lucha interna con tu propia voluntad. Bien, pero creo que lo vas a ir haciendo bien. Sí, creo que lo vas a ir haciendo bien como un relojito suizo que a veces como que hay que darle cuerda para que no se pare, ¿ok? Con respecto a tus rutinas y no claudiques en que tienen que ser saludables. Capricornio. Sí. Estás en la edad perfecta. Mira el mensaje que estoy sintiendo ahora. Estás en la edad perfecta para cuidarte, para después no arrepentirte en 10 o 20 años más. No importa la edad que tengas ahora. Es el momento. Es el momento y cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta casa es larga, así que si quieres pausar, te traes un cafecito, algo, porque es la casa de los vínculos y yo voy a hacer tres grupos para tratar simplemente de acotar, de dar más detalles. El primer grupo con pareja estable. Marido, mujer o matrimonio. Lo dejamos así en neutro, matrimonio. O vivo con la persona, no nos casamos, pero vivimos juntos. O somos novios, cada uno en su casa, pero llevamos mucho tiempo, pero sabemos que hay un noviazgo, algo serio. Bien, primer grupo. Segundo grupo. Vamos a dejar acá a las personas que están viéndose con alguien, pero que todavía no tienen claro quizás hacia dónde vamos. Porque en el primer grupo sí, hay una estabilidad, hay una proyección. Vamos para adelante. Pero en el segundo grupo no. ¿Quiénes podrían entrar en este segundo grupo? Los amantes. Los amigos con beneficios. Las personas que estoy conociendo hace muy poquito y no sé qué onda. A veces está, a veces como que se desaparece, después vuelve, no sé qué onda, qué somos, hacia dónde vamos. ¿Ves? Ese es el segundo grupo con una persona especial. Y el tercer grupo, lógicamente, solo solteros y solteras. ¿Qué viene para ti en este 2025 en el amor? Si es que solamente van a venir personas que quieran ofrecerte algo pasional o viene algún otro tipo de persona que valga la pena dejar entrar en tu vida, ¿ok? Grupo 1. En pareja. Ok. Energía de las cargas. Dí si quieres el nombre de tu pareja. Lo puedes mencionar para enganchar con esa energía. Así es esto. Yo engancho con las energías. ¿Cómo les va a ir? A los que tienen pareja. Capricornio en 2025. Reina de pentáculos. El ermitaño. Rey de bastos. Una más. Nueve de bastos. Bueno, los que tienen pareja y que el vínculo a veces cuesta un poco, pero que a pesar de todo preferimos seguir juntos y adelante, yo no veo que se separen. Yo veo que van a seguir dando la lucha, que van a seguir intentándolo. Veo cariño. Acá veo la posibilidad de que alguna de las partes piensen hacer algún tipo de terapia, ya sea en conjunto, terapia de pareja en conjunto o si no, terapia con un psicólogo. Si te da, si te viene esa idea en algún momento, creo que es una excelente idea. No porque estén en crisis a punto de separarse, sino que créeme que tomar una terapia, si tu pareja no es como de las que les gusta ir a terapia de pareja, tómala sola. Esta terapia Capricornio porque te va a ayudar a primero que todo a decantar, a soltar, a liberar, a ver las cosas, estas cargas que pueden pasar con la pareja desde otro punto de vista, en darte cuenta que la persona, a pesar de que el camino a lo mejor no es fácil a veces, está. Me sigue eligiendo. Y yo también estoy y también lo sigo eligiendo. Entonces por eso ves, es como que la sabiduría va a tomar mucha preponderancia en este vínculo, en el tema de decir, si estamos el uno para el otro. Estamos súper lejos de ser perfectos, súper lejos, pero estamos. Y eso lo valoro y por eso sigo. Algo así, ¿ves? Así que bien. ¿Qué es lo que hay que dejar acá? Las cargas. Aquello que cuesta. Aquello que cuesta. Si no lo puedes hablar directamente con tu pareja, puede ser háblalo con un terapeuta. Créeme que es el año para que te ayude. Un mensaje para Capricornio en pareja, 20-25. Presta atención a las señales, a las banderas rojas. Serán las cargas. Eso, en eso, sobre eso hay que trabajar. Y no lo hagas solo. No lo trabajes solo, de verdad, con terapia. Puede ser mágico. Bien, segundo grupo, ¿te acuerdas? Pueden ser los amantes, amigos con beneficios, etcétera. ¿Qué viene para ustedes? Capricornio con algún amigo con beneficios, con amante, con una personita que recién están viéndose. Vamos a ver qué onda acá. Tenemos la energía de la pereza que viene para Capricornio en esta área. El emperador. Seis de pentáculos. rey de copas. Uf, y príncipe de copas. Ok. Mira, yo creo que acá este vínculo puede ir muy lento, pero puede durar. Puede estar prácticamente todo el año esta persona en tu vida. El problema es que si tú quieres que esto tenga un subidón, como que te voy a ir poniendo ejemplos para que veas cuál te toca. Si somos amantes, yo quiero ver si va a dejar a la otra persona por mí. Te tengo que decir que no. Si son amigos con beneficios, ese concepto de amistad con beneficios se mantiene. Hay como una amistad con beneficios más estable, que es diferente a subir de nivel en la relación. ¿Se entiende? Sí. No hay otra etiqueta, otra nueva. Y los que están conociendo a alguien, así hace poquito y quieren ver qué onda, la tendencia es eso, a que sea un vínculo como en el tiempo estable, pero sin la etiqueta estable de exclusivo o de pareja, noviazgo, también da para amistad con beneficios. Da para eso. Porque esta es una persona que quizás es media cómoda. Le acomoda lo que tú le aceptas que te puede entregar. Entonces no va a hacer nada más. ¿Ves? Eso es. Así que bueno, puede que duela, por supuesto que sí. Acuérdate que es un año que hay que dejar lo que la vida te empieza a mostrar que tengo que dejar. Si me pongo en la postura de no, pero es que tiene que funcionar, tiene que quedarse, tiene que elegirme, te puede traer de verdad sufrimiento. Acá lo mejor es esperar, porque los tiempos divinos están trabajando en tu vida amorosa. Este 2025 no se ven novedades en este aspecto. No quiero darte esperanzas, pero quizás más adelante algo podría cambiar, pero estás dispuesta a esperar tanto. Pero bueno, hay que verlo. Cada caso es particular. Tercer grupo. Solteros y solteras. ¿Qué viene para ti, Capri? Ahí era. ¿Qué viene para Capricornio de Sol, Luna o Ascendente? Si estás soltero o soltera para el 2025. Vamos a ver qué trae para ti. Tenemos participación, la fuerza, nueve de espadas, haz de copas, tres de bastos, una más que creo que es la definitoria de esto. El sol. Quiero complementar. Ok. Dos de espadas. Es curioso porque acá, acuérdate que vas a tener muchas oportunidades de amistad con beneficios o de una noche y nada más. Creo que puede ser que haya alguien que esté o que te demuestre estar un poco interesado en ti, pero tú no vas a ser tan recíproco, Capricornio. Creo que igual vas a intentarlo. Yo te veo intentándolo con esta persona, que de verdad es una persona que puede ofrecerte paz, pero quizás no te va a ofrecer esa energía como de almas que a lo mejor tú estás necesitando o buscando una conexión más y más profunda. Sí. Siento que sí le vas a dar una oportunidad. Ojo, lo que es bueno. Me permito ver si puedo conectar. Y lo vas a hacer en cierto nivel. Y creo que tú misma después o tú mismo es como que vas a decir, mira, yo no quiero aprovecharme del cariño de la persona que tengo al frente. Sí. Déjame ver algo. Aparte de este escenario que me muestra. Otro. Ok. Perfecto. Capricornio, yo siento que vas a formar algo fuerte y firme, pero no el 2025. Me lo muestran para el 2026. Perdona que te lo diga, porque puedes tener otro tipo de vinculaciones también, pero creo que tú no vas a estar pleno. Y tú, tu alma va a estar exigiendo algo que sea al 100. Entonces, por ahí vas a estar acompañado algunos meses. Te vas a permitir salir con alguien. Pero te vas a ir dando cuenta que tengo que ser muy ingenua para pretender que esta persona me acompañe hasta el resto de mis días. Es como que te veo estando con esta persona, tratando de disfrutar, tratando de que funcione, lo que es honesto. Y es como que en tu mente puedes decir, ay, Podré, no podré, ¿ves? No quiero poner más ejemplos para que no suene como cruel. Pero el tema es que si no me doy la oportunidad, ¿cómo voy a saber si acá puedo o no puedo funcionar? ¿Ves? Entonces, acá tú también vas a soltar a personas que te van a demostrar estar interesadas en ti. Pero no siempre la persona que está interesada en ti, tú le tienes que ser recíproca. Un ratito. Pero nada más. Pero más adelante te viene, te viene por destino el formar algo genial. Sí, algo que tu alma va a reconocer. Porque acá yo siento que tu alma está buscando. Tu alma está buscando a alguien específico. Alguien que tú digas clic desde el primer momento. Y lamentablemente eso se pasa o para final de 2025 o ya derechamente para el 2026. ¿Ok? Así que veamos. Recuerda que esto es colectivo. Así que los juegos pueden, perdón, los tiempos, iba a decir, pueden ser un poco más jugados. Para algunos antes, para otros después. Pero solo no te vas a quedar. ¿Ok? A lo mejor no es tan rápido. Aprovecha de poner en orden tus otros asuntos, de hacer tus rutinas saludables, Capricornio. ¿Ok? Y te recomiendan que hagas algún tipo de hobby. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo no estoy teniendo mucha vida social, no estoy saliendo de los entornos habituales, ¿cómo voy a conocer a una persona diferente? Entonces te recomiendan, anda, hacer hobbies. Cosas que te hagan vibrar el alma. ¿Sí? Ok. Bien. Se va acercando. Yo sé que Capricornio dice, bueno, esperar unos meses más. Está bien. No pasa nada. No pasa nada. ¿Bien? Porque aparte, sí o no que este 2024, el año que pasó, o que va a pasar prontito. Estoy grabando en diciembre, por eso lo digo así. Fue esto, ¿no? Fue muy rápido. Ok. Casa 8. Esta casa está vinculada, Capricornio, con los socios comerciales. Pero también, si es que llega a haber algún mensaje solo para los que están casados, acá tendría que verse. Porque está el grupo de las parejas, pero ahí entran las parejas, los convivientes, los que llevan muchos años de noviazgo, pero cada uno en su casita. ¿Ves? Ninguno es mejor o no. Pero el tema es que el matrimonio, cuando tú firmas, se toma como un contrato también. Entonces, por eso se puede ver acá en esta casa. Acá se puede ver la sexualidad. Acá se puede ver, es la casa de la muerte, pero simbólica. Ok. Tranqui. No hay que tomárselo literal, sino que es como de alguna transformación profunda que a lo mejor pueda venir. ¿Y qué más? Bueno, del erotismo. Ya te lo dije. Eso. Vamos a mirar. ¿Qué viene para los aspectos de la casa 8 para Capri? Momento, momento. El colgado. El rey de pentáculos. El hierofante. Una más. Ocho de espadas. Mira qué curioso. Puede ser que con alguna persona de tu pasado, no necesariamente un ex, puedas hacer algún tipo de sociedad comercial que mientras dure va a ser un boom. No es una sociedad que te va a durar décadas, pero sí te puede durar años o al menos todo este año. Ya después hay que ver la energía del próximo, pero mientras dure te va a traer mucho dinero. Después, cuando las cosas tú digas, uy, como que ya vas a darte cuenta, llegamos a un tope y ahí listo, se deshace la sociedad. Capaz que sea algo temporario, capaz que sea, este lo puse de ejemplo, esto que te digo ahora. Por ejemplo, hay gente que se junta para poner un restaurante en la playa, un restaurante de verano. Terminó la temporada, que fue un boom económico, pero se acabó. Y quizás después yo lo puedo repetir en la siguiente temporada, porque hay acá una energía como de recurrencia. Se acabó, pero quizás lo podemos hacer para la próxima época. Ahí anda viendo tú. Hay algunos que se juntan para vender cosas escolares cuando entran al colegio, cosas navideñas, cosas así. Bien, así que bien, me gustó porque acuérdate que acá en tu forma de generar dinero pueden salir cosas que ni las planeo tanto y funcionaron. Y funcionaron, ¿ok? Con respecto a los matrimonios que no se vieron identificados acá en la casa 7 de las parejas que estaban pasando algo que quizás era como esa carga, ¿te acuerdas? Que lo tienen que etiquetar con algo más fuerte, porque a lo mejor dijiste, no, no me identificó. Pero si estás casado y sientes que derechamente llevan mucho tiempo en crisis, ¿ok? Tengo que decir que no veo separaciones este año. No veo separaciones, pero veo que quizás hacer algo juntos, como aprender un hobby, ir a un curso presencial juntos, o estudiar algo juntos derechamente, puede ayudarte con esta sensación de estancamiento. Esto es un consejo en positivo. Es un consejo en positivo. Bien, con respecto a la parte de la sensualidad, sexualidad, mejor dicho, creo que Capricornio ya no vas a entregar o ceder a los deseos de los otros simplemente por demostrar un compromiso. Sí, es como que te veo muy en el día a día. Esto es para los que tienes pareja, cosas así. ¿Qué es lo que hoy deseo? Ya no tengo un deseo permanente. Ya no tengo un gusto permanente de cómo tiene que ser la parte erótica de mi vida. Va mutando y no me caso con ninguna fantasía, con ninguna forma. Es como, ves, hay mucha variación acá, si tú ves. Es como que ya no quiero hacer lo que hacía antes. Sea lo que sea, eso lo sabes tú, Capri. Eso lo sabes tú. ¿Qué más de acá? Creo que lo dije todo. Sociedades, matrimonios, sexualidad. Y el tema de algo profundo. Tú sabes que karmas todavía tienes que trabajar en ti. Manos a la obra. Así, manos a la obra. El karma es aquello recurrente. Acuérdate que hay que dejar algo atrás. Casa 9. Me declaro fan de esta casa. Es una de mis favoritas. Viajes. Viajes largos. Largos. Casa de la espiritualidad, de los maestros espirituales. Casa de los aprendizajes, pero los que son ya largos, más formales. Entonces, veamos, ¿qué viene para ti Capricornio 20-25 en los aspectos de la casa 9? Moralidad. Ocho de copas. Siete de espadas. El juicio. Reina de bastos. Una más. Y los amantes. A ver. Vamos a empezar con la energía viajera. Yo siento que vas a tener la posibilidad de hacer por lo menos algún viaje. Pero hay algo acá que tienes que trabajarlo para que no te sientas mal por haber gastado todo lo que vas a gastar en ese viaje. Sí. Es como que va a haber una parte tuya que va a querer autoboycotearte. Pero mira todo lo que sale en los pasajes. Mira lo que la estadía. Podría gastar esto en esto. No sé si ahora voy a poder tener. No sé si el día de mañana. No lo dejes entrar. ¿Te acuerdas que tú acá en la parte de los recursos tú sabes que viene de tu mente? Entonces yo no sé por qué la parte de los viajes. Algo puede que pase. O sea, o capaz que sea el lugar donde tú vas a ir. Que te haga despertar una especie de inseguridad. No la permitas. Por favor. ¿Ok? Así. Es un tip. Se puede evitar, por supuesto. Y lo otro. Cuando estés de viaje, Capri. Ojo con la gente inescrupulosa. Porque pueden haber personas que derechamente te cobren de más, te quieran robar o algo. Algo que no te va a gustar. Así que conoce muy bien el lugar donde vas a ir. Conoce las costumbres. Por ejemplo, si voy a un lugar de Medio Oriente, no se me va a ocurrir ir solo. Sola. Sola. Y si salgo, lo voy a hacer. Lamentablemente en esos lugares no se puede salir sola. No se debe salir sola. ¿Ves? O sea, tengo que seguir también los protocolos de seguridad del lugar donde yo vaya a ir para no tener un mal rato. Independiente de eso, veo que lo que te vas a traer de estos viajes va a ser como rejuvenecedor para ti. Incluso podrías comprar alguna cosita media mística que de verdad va a venir cargado real de energía mística. Lo que sea que te llame la atención. ¿Ok? Así que salvo esas salvedades, se ve eso. Con respecto a los estudios también, mira, ¿cómo interpreto este mensaje? Quiero estudiar esto. No te dejes engañar con el primer proveedor de eso que quieres aprender. Porque si te pones a mirar, te vas a dar cuenta que hay personas que saben mucho más y cobran mucho menos por aquello que quizás en la primera pregunta a alguien, oye, ¿enseñas esto? Te va a decir, sí, soy el mejor, te cobro esto, pero vas a ver que vale la pena, tengo este certificado, no sé qué. Ojo, si alguien te habla maravillas, está bien que uno tiene que promocionar su proyecto, su negocio, pero también hay que ver las apreciaciones de los que han estudiado ahí, de los que salieron de ahí, ¿ves? Para que no te pase tampoco decir, ay, ¿por qué me vine a esta escuela siendo que podría haberme ido a la otra? A veces, en este aspecto, la más cara no necesariamente es la mejor. En el tema de elegir dónde estudiar algo que quieras estudiar. Es algo que tú, en el pasado, lo que yo veo que puedas empezar a estudiar este año, es algo que dejaste. Para algunos va a ser, sí, dejé a la mitad tal estudio. Para otros va a ser, dejé la idea de estudiar esto. Porque cómo a esta edad voy a estudiar esta cosa, cómo a esta edad recién voy a aprender piano. Da lo mismo la edad. Y yo te veo que cuando te saques ese diálogo que la mente va a querer autobocotear, viene esto lindo. Y no va a importar la edad, créeme. Es que quiero estudiar ahora enfermería, pero ya tengo más de 30 o 40 incluso, ojo. Dale, lo vas a hacer bien, Capricornio. Entonces acá, creo que el aprendizaje espiritual es darte cuenta que por mucho que yo esté conectado, no tengo que bajar la guardia. Porque la mente, el centro mental de nosotros, siempre va a estar ahí. Es un centro. Entonces yo soy el que mando. No dejo que sea como un caballo que se desboca y se va a cualquier parte. Ahí hay un aprendizaje que es una automaestría. Si te gustan las prácticas espirituales, energéticas, mágicas, creo que puedes encontrar un partner para hacer cosas así. Sí, recomendado, ándate por el lado blanco, siempre. ¿Bien? Siempre, Capri, siempre. Ok. Casa 9. Ves que hay casas que son así como, uf, un jardín de rosas. Hay otras que tienen como más desafíos. Es la vida misma. Casa 10. Éxito profesional. Pero también puede ser como tu imagen corporativa. Tu imagen con respecto a tu labor, a tu profesión. Ok. Tu oficio. Veamos. Tenemos. Existencia. 9 de copas. ¿Qué viene para Capri en su casa 10? En esos aspectos. Rey de espadas. Reina de copas. Y reina de espadas. Ay, me encanta. Me encanta porque es como que la gente nunca va a terminar como de descifrarte completamente. Es como que vas a estar en boca de las personas. Y es como que lo que tú hagas como tu labor, es como que la gente te identifica con eso. Y es como que le cuesta. Por ejemplo, si tú eres profesora, tú vas a ser la maestra, el profe, la seño, el teacher, siempre. Y es como que les va a costar ver un poco más atrás. Qué curioso, ¿no? Por ejemplo, ¿eres tarotista? Sí, es la bruja. No sé, te pongo un ejemplo. La doctora. Abogada. Es como que tu profesión va a ir como en tu frente de forma invisible, pero que la gente es como que se va a referir a ti siempre en aspectos fuera de tu oficio a ti. Así como eso. Entonces, te van a venir a preguntar, te van a recomendar, porque vas a estar ahí. Y es como que ese aspecto de soy inaccesible, es como que hay un poco de misterio en cómo tú haces lo que haces. Sí, en cómo tú haces lo que haces. ¿Y cómo lo haces? Súper bien. Rey y reina de espadas. O sea, yo ejecuto, yo lo hago, pero tengo la sabiduría, tengo la intuición, la suavidad interior para hacerlo súper bien y no chasconiarme en el camino. ¿Conoces el término chasconiarme? Que se me, el pelo que se me desordene. Es como que siempre estoy así, en eje. Entonces, de afuera pueden decir, ¿cómo es que Capricornio hace todo lo que hace y ni se le nota el estrés? Aunque por dentro, Capri, puedes estar como un pulpo, haciendo mil quinientas cosas, buscando la tierra para descargar. No importa, pero como que no se va a ver de afuera. Impecable, yo siento que esa es la palabra. Impecable, doy lo justo y necesario. Y hago lo concreto, lo que se me pide. No doy de más. No hago de menos. Acá, una carta. Misión de mi alma, se llama este oráculo. Y está muy vinculado a veces con lo profesional. Ve tú, si esto te aplica directamente a tu área profesional, o haciendo esto que va a salir en la carta, puedes conectar más con la misión de tu propia alma. Déjame mirar. Expresión creativa. Es un año para hacer cosas nuevas desde tu creatividad, porque tu alma necesita expresarse a través de algo creativo. Algo artístico. ¿Ves? Tengo un ángel ahí pintando un cuadro. Así que bueno, Capricornio. Creo que eres una persona que desde afuera te ven muy inteligente. Eres inteligente. Que tiene como esa también inteligencia emocional para hacer las cosas. Que no hay cliente que lo saque de quicio. Que le haga perder el juicio. Entonces a veces eso a la gente le pica. A la gente que está vibrando bajo, por supuesto. No veo mala onda, obviamente no. Pero es como que vas a estar con una lupa siendo observada, observado. Pueden haber algunas personas que te digan, Capricornio, me encanta, me encanta lo que haces o cómo lo haces. Cómo manufacturas tu producto, cómo te expresas. Cosas así. Cosas así. O que laven también tus saberes. Casa 11. Amistades. Comunidad. ¿Qué viene a ver a Capricornio en aspectos de la casa 11? Cuatro de copas. Tenemos florecimientos. Cuatro de copas. Ocho de bastos. Diez de espadas. Ay, el mundo. Creo que vas a estar extrañando a tus amigos que no están cerca. O aquellos que a lo mejor están en la misma ciudad, pero como que por el ajetreo de la vida no se ven. Entonces yo veo que hay viajecito para juntada con amigos. Tirando para el segundo semestre en adelante. Sí. Sí, porque yo siento que quizás alguna amistad tuya puede ser que no pase los mejores momentos este año y te va a necesitar ahí. Y creo que de verdad a ti te gustaría agarrar una maleta o tu auto, irte, ir a buscarlo, ir a abrazar a tu amiga, a tu amigo. Quizás no se puede ya. Entonces veo esto, la planificación. Y en la planificación, esta persona empieza a como a respirar, a sentirse mejor. Y ya cuando se hace el viaje, obviamente se siente realmente mejor y va a ser genial. Ahora, por último, casa 12. Salió cortita esa, ¿no? Como que me quedó el... Casa 12, mira, yo la voy a intencionar, yo, con el gran aprendizaje o los grandes aprendizajes que este año trae para ti. Independiente de todo lo que ya salió, capaz que se repita lo que salió. Pero bueno, karmas, secretos que puedan surgir también. Es toda la conexión como con ello, con eso invisible de la existencia. Vamos a ver Capricornio. ¿Qué viene para Capri? Los aspectos de la casa 12. Esquizofrenia, no hay que tomarlo literal. 6 de bastos. 5 de espadas. 6 de copas. 10 de bastos. Una más. Acá vamos a ver los aprendizajes. Capricornio, uno de los grandes aprendizajes es que si hay algo en tu trabajo, con jefe o no, que no te está gustando, creo que aplica mucho para los que tienen jefe, tal vez para el otro grupo también, ahí ve tú, pero si no te está gustando, por favor, no mires para el lado. Porque créeme que tu cuerpo te va a mostrar, te va a dar señales. Si viene estrés, si viene ansiedad, un no sé qué hago acá, es porque no estás perteneciendo ahí más. Ya no tienes que pertenecer ahí. Acá no te dicen, toma una decisión, sino que tienes que verlo y actuar en consecuencia. Y bueno, es como que va cayendo, que es lo que debería yo hacer o ya no hacer. Porque acuérdate que vas a tener lluvia de ideas mientras más te permitas soltar tu mente. Suéltala, 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 ¿ok? Ahora, el secreto, una de las cosas que puede surgir acá es que alguna persona que tú considerabas muy, muy leal a ti, muy cercana, realmente te puedes enterar que esta persona no te es leal. Siento que puede ser alguna amistad, alguna colega de trabajo que estaba muy cercana a ti, que tú decías, sí, sí, es mi amiga, alguien, alguien cercano, algún vínculo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Si a mí me muestra la mejor cara, me habla que me quiere, es súper amiga, siempre está cuando necesito. Y me entero qué anda diciendo de todo, o qué hizo de todo, o qué me engañó con no sé qué, algo feo. Entonces acá también hay una pruebita que tiene que ver con el qué tengo que soltar. Tienes que soltar a esta persona. Tienes que soltar lo que te genere, vivirlo, transitarlo, por supuesto, pero después, adiós, soltarlo. Si frecuentas algún tipo de grupo habitualmente capricornio, para algunos puede ser, sí, voy al coro, voy a un centro de madres, voy al gimnasio y siempre somos los mismos, entonces ya somos un grupo que nos reconocemos, nos hablamos, nos juntamos. Voy a un grupo de lectura, voy a, no sé, un grupo de estudio que voy, voy al Rotary, no sé, algo. Seguramente también te vas a dar cuenta que hay personas de algún grupo que frecuentas que es lo mismo, es lo mismo que te decía recién. Ah, parece que no les caía tan bien. Y conmigo todos felices. Hola, Capricornio. Ese es un secreto que se destapa. Ese es un secreto que se destapa. Ok. Pero bueno, siempre pasan cosas. Mira tus otros aspectos, todos geniales, todos positivos. Así que vamos a poner acá. Es como decir uno menos, bueno, es como la decantación final, lo que está positivo siempre. Vienen las últimas dos actividades de esta gran lectura para ti, que la hago con mucho cariño, Capricornio. Por favor, déjame algún comentario, un like, para saber qué te gustó, qué la viste. Por favor, porque dediqué mucho, mucho cariño en prepararla y todo para ti. Entonces, acá, por favor, sí o no, y después vamos a ver tu gema del año y lo que tienes que trabajar con ella. Acá siempre hay tarea. Tu primera pregunta, mira, para que sepas, puede responderse un no rotundo, puede responderse base en la dirección correcta, escucha tu intuición, déjalo, reconsidéralo. Sí, hay muchas respuestas que tienen que ver con un sí o un no, pero, ¿ves? Es como un poquito más de contexto. A ver, tu primera pregunta, puedes pausar. Primera pregunta, Capricornio está preguntando algo para este 2025, si va a suceder, si tiene que hacerlo o no, lo que sea. Veamos, primera pregunta es un, vas en la dirección correcta. Vamos, por ahí va. Esto quiere decir que a lo mejor va a ir teniendo otros tintes o algo, pero por allá va, hacia allá va. Vamos bien, te dicen. Volvemos a meter la carta acá para que estén todas. Segunda pregunta, Capricornio. 2025, Capricornio quiere saber qué onda con esto. Va a suceder, no, sí, díganle. Lo mejor es que escojas otra dirección, una nueva dirección. O sea, estás preguntando algo, tiene que ser algo, no, no. Pregunta, escoge otra nueva dirección, te están pidiendo. Por ejemplo, me tengo que cambiar a esa casa. ¿Ves? Me voy a comprar ese auto, escoge una nueva dirección. ¿Me voy a casar con él o voy a ser novia de él específico? No, no, una nueva dirección. ¿Ves? No te dicen que no, pero quizás no es con él. Quizás no es ese auto, quizás no es esa casa, quizás no es el año. Bien, tercera pregunta. Tercera pregunta para Capricornio. ¿Qué le responden sus ángeles y guías? Ahí va. Es un no. Esta es rotunda, es un no. Es un no. Ok, última parte. Oráculo de las gemas. ¿Qué gema debería aportar en este 20-25 Capricornio? Porque necesita trabajar lo que es esa gema B. Ahí estamos. Deja que me... Acá hago como un cambio de ubicación para poder hablarte tranquilamente de esta gema. Veamos. Tenemos acá la fluorita. A ver, ahí. Dame un segundo. Ahí está. Estoy mirando la cámara. Ahí está. Fluorita verde. Si te fijas, la rige cáncer. Elemento agua. Tiene que ver con tu búsqueda. Trabaja en el séptimo chakra, en el corona, que lo vinculan con el yo soy y te va a estimular tus facultades lógico-cognitivas. Qué lindo, ¿no? Te puede ayudar a meditar sobre la relación con lo desconocido, con lo invisible, con lo energético, con lo espiritual. Así que aprovecha la energía de esta fluorita y trae un mensaje para ti. Cualquier cosa que quieras aprender este 2025 te va a ayudar a sentir más joven, te va a enriquecer tu vida, de conocimiento, de encuentros con personas nuevas, etc. Así que yo te diría, trata de portarla. Obviamente que no me puedo poner un collar en el chakra corona. Lo puedo portar, pero cuando lo quiera meditar, me lo pongo como en la cabecita que arriba, en la nuca. No, en la mollera que se llama, arribita, en el chakra corona. Y ahí yo puedo meditar con ella. Dormirme una siestita, un ratito con la fluorita. Mal, jamás, jamás me va a hacer, ¿ok? Así que bueno, Capricornio, un honor, un gusto como siempre leer para ti. Ya sabes que deseo lo mejor para tu 2025. 2025 ya te mereces que te vaya bien en todos los aspectos, de verdad que sí. Y viste, empezó, empezó de aquí para, de aquí al infinito, Capricornio. Mi Instagram en la descripción del video. Y por acá va a salir mi correo electrónico por si necesitas una lectura profunda, privada, del tema que necesites, del que quieras. Nos vemos. Saludos y bendiciones.